Bienvenido a polo y miseria.com Aquí hoy para el tema de oración Más en esta conversación hablando de Esta idea que surge en estos días En la media y en los medios masivos y más De que la oración, el poder es Tener números Cuando muchos oran Dios mueve más Tenemos también este lado que es muy Relevante Que está muy abierto en estos días Que también la iglesia satánica Y las sectas La oración es muy importante Entonces surge la parte positiva Buena de la humanidad Tiene que orar Para tener una fuerza mayor Que la fuerza maldita Que están también moviendo a través de oración Entonces abrimos la conversación ¿Qué tal Ernie? ¿Cómo estás? Aquí estamos Para hablar de esta idea Que hoy y siempre ha existido en realidad La idea de que la oración colectiva Tiene más fuerza Que pues la oración individual Y aquí hay varias cosas En primer lugar Tenemos que decir Aunque no guste Que según la Biblia Los seres humanos No sabemos cómo pedir Ni qué pedir Y justamente Y justamente como no sabemos Qué pedir Ni cómo pedir Dios nos ayuda Y el Espíritu Santo mismo Esto está registrado En Romanos 8 Es la que Es el que hace la oración En nosotros Según la voluntad de Dios Ok Ernie Entonces Partiendo de esta premisa De que no sabemos Cómo pedir Y qué pedir Pues ya Es un tanto Absurdo Esta idea La idea que sostienen Es que en grupo Dios escucha Y mueve más Pero Hay que ir todavía más atrás Porque Esta cuestión De que el Espíritu Santo Intercede por nosotros Es cuando ya estamos arrepentidos O sea Es cuando ya estamos Como Templo del Dios Viviente En este mundo Viviendo No antes O sea En Juan 9 En ocasión del ciego De nacimiento Cuando fue interrogado Por los fariseos Acerca de Quién Y cómo le habían abierto Los ojos Pues Este ciego Este diálogo Maravilloso Que se da Entre los fariseos Y este hombre Termina el ciego Y diciendo Pues yo no sé Quién sea Pero Yo solo sé Que me abrió los ojos Y sabemos que Dios Escucha a los temerosos A los temerosos O sea A los que tienen temor a Dios Que hemos hablado mucho de esto Que es lo opuesto al miedo Pero ahorita no es el tema Ahora Los temerosos Son los que están arrepentidos Porque nadie puede tener temor a Dios Si primero no está arrepentido Ahora Mi punto es que La idea de Orar Sin estar arrepentido Sin estar convertido Y pedirle a Dios Cosas Que en la opinión personal O de un grupo Son lógicas Y justas Y buenas Es un absurdo Es un absurdo Porque Dios No para de decirnos Que Casi todo lo que nosotros Consideramos Sublime Y grandioso Para Dios Es abominación Y abominable Entonces Mi punto principal Es que la oración De una persona Que no está arrepentida No es que no la escuche Dios Si la escucha Dios Dios escucha todo Pero definitivamente No va a ser Respondida a esa oración Como esta persona O este grupo cree Porque a Dios Lo que le interesa O sea Este mundo Obedece a la voluntad divina Y Los jueces Y los magistrados Y los presidentes Todos gobiernan Y están donde están Porque Yeshua Ahí los quiere Entonces Dios sabe perfectamente Que está sucediendo En el mundo Y Nosotros somos los que Creemos Que sabemos Y no entendemos nada ¿Por qué? Porque no nos acercamos A Dios Para ver ¿Qué dice Dios Acerca de estos tiempos En su profecía? Y Bueno El punto principal Para mí es este Una persona Que no está arrepentida Que no conoce a Dios Y le pide a Dios O sea Ora a Dios Pues Yo pienso que En primer lugar Ni siquiera Es oración Esa Esa Ya serían rezos Porque la oración Es directamente Una obra del Espíritu Santo O sea Los hijos de Dios No oramos nosotros Es el Espíritu Santo Orando en nosotros Por nosotros Nosotros no podemos Hacer estas oraciones Sin su mediación Sin su mediación Entonces Ese es el punto Inútil Y absurdo Es un engaño del diablo Que hace creerles A las personas Por ejemplo En países que están en crisis Que casi son todos Entonces Hay una convocatoria Ahí en la red No Pues vamos a la plaza mayor A orar todos Por el bienestar Del país Y por la justicia Y para mí Ese es un engaño del diablo Millones caen en él Creyendo que porque Se juntaron en la plaza O se reunieron Toda la noche En una velada Para orar Sin conocer a Dios Sin estar arrepentidos Sin estar llenos Del Espíritu Santo Pues es inútil Ahora Si un pecador Si una persona Individualmente Pide Pide Pues Que Dios se le revele Que Dios Le dé el Espíritu Santo Pues es distinto Pero en realidad La mejor forma De llegar a Dios Es arrepentidos Como el hijo pródigo llegó El hijo pródigo no llegó Diciéndole al Señor Al Padre Que hay que hacer Llegó totalmente humillado Y eso le valió Pues El recibir El Espíritu Santo También hay la La tema de Poder Y Números Juntos Tienen más fuerza Que un individuo Un individuo Y Regresando Que Que Una persona Y Y vemos Las historias En la Biblia De Como Este Elías Elijah ¿Quién más? Las oraciones Que Llega de una persona A Dios Y llega con fuerza Samuel Sí Pero estas personas Que tú estás citando Todos eran temerosos De Dios Todos eran instrumentos De Dios Y obviamente Sus oraciones Individuales Llegaron Y fueron más potentes Y escuchadas Que las de toda una Colectividad Exacto Entonces Esa idea Esa idea De orar En colectividad Pues Quizás Tenga algún Fundamento Bíblico Porque Yeshua Dijo Donde estén Dos o tres Ahí estoy Pero Él no dijo Donde estén Dos o tres Yo obraré Más O Me mostraré Más Que si Está uno Solo Ahora Todo radica De De Qué está pidiendo Esa colectividad Y cuál es su condición Espiritual Es decir Están o no están Arrepentidos Si están arrepentidos Obviamente Dios los va a escuchar Porque Ni siquiera La oración Que hacen Es producto de ellos Es el Espíritu Santo Ese es el punto Si hablas Es el Espíritu Santo Moviendo en uno O en muchos Sí Porque sin el Espíritu Santo Vamos a pedir mal Como dice Santiago James El apóstol Pedís Pero pedís mal Pedís para Vuestros deleites Pedís De acuerdo a lo que A nosotros Nos parece justicia Y lógica O como debería estar Como vemos las profecías Ahí vamos Donde está escrita Cómo termina Ya está escrita Y a veces No queremos Que llega I mean Quién quiere La 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 tribulación ¿Quién quiere ver esta? I mean Es Este Bueno En general Porque hoy Hoy tenemos Tanta oración Para Para parar El proceso Que Es inevitable Que Está llegando Un fin Y a veces Queremos Todo En paz Donde No habla De tanto Paz Si Entonces Ese es el punto No es cierto Que Dios Escucha A una Colectividad Más Que a un Individuo A menos A menos Que esa Colectividad Sea del Número Que sea Todos Tengan El Espíritu Santo Todos Estén Arrepentidos Y Pues Tengan Un mismo Sentir Un mismo Pensar Una misma Doctrina Ahora Hay un caso Específico En el que Dios Si escucha A una Persona O inclusive A un grupo Si piden Si piden Arrepentimiento Si piden Conocer a Dios Si piden Lo que Yeshua mismo Dijo Que pidamos El Espíritu Santo El dijo Pidan El Espíritu Santo Pidan El Espíritu Santo Y verán Que no tarda Mi Padre En dárselos Ahora También Si pedimos El Espíritu Santo Para presumir Que tenemos El Espíritu Santo No nos va a dar Nada A mi me parece Esto satánico Y yo cuando Por ejemplo Voy caminando Y de repente Veo que se juntan Ahí Grupillos De personas Orando Pues Primero veo También en el nombre De quien piden Porque bueno Si piden En el nombre De santos O de vírgenes Pues eso es Blasfemia Pero Pongamos el caso De gente Que piden El nombre De Yeshua Ok Perfecto Ahí están bien Porque todo Lo que pedimos Debemos pedirlo En el nombre De Yeshua Pero Están arrepentidos Tienen el Espíritu Santo Tienen temor a Dios Porque Según la escritura A los temerosos Escucha a Dios Ahora Muchos Que no están arrepentidos Piden Y pues Dios Va a contestar Pero es seguro Que no va a contestar De la forma En como ellos esperan Ahora Normalmente Estos casos De oraciones De colectivas Quieren ver milagros Quieren ver milagros Y Yeshua dijo La generación Adúltera y perversa Demanda milagros Y señales Pero señal Y milagros No les será dado Más que la señal De Jonás O sea Por fe Por fe Por fe en su victoria Y su resurrección Normalmente Estas colectividades Cuando se juntan Piden por el bienestar De un país O porque cambien al presidente O porque Quiten la plana Y Esto es una locura Debemos entender Que todo lo que pasa En este mundo Pasa porque Dios Algunas cosas Las quiere Es su voluntad Otras Tan solo las permite Que es distinto Las permite Porque pues tenemos Libre albedrío Él no quisiera Pero Al tener libre albedrío Una vez que llegamos A la Biblia Porque sin Sin el conocimiento De Dios No somos libres Y aquí tenemos Seguro es Celia nos da El plan La Biblia nos da El plan de Génesis Hasta Apocalipsis Explica bien Qué va a pasar Cómo va a pasar Cuándo va a pasar Y también Nos protege Diciendo Cuidado No interpretar Los tiempos Porque Ahí hay muchos Errores Más Podemos ver Podemos ver Cómo pasan Y con los ojos A través del Espíritu Santo Podemos dar cuenta Los tiempos Que estamos Pasando Como En hoy La oración Son las que Son las que tienen Horas y horas Uno hace un rol Distinto en este mundo Y no estamos hablando Que oraciones de Más tiempo Estamos hablando De cuestión de fe Y pedir Y ser guiado Que ustedes necesitan Entonces ahí está Si no tienen Si no tienen Ven Oren Oren con el entendimiento Canten con el entendimiento Hablen con el entendimiento Perfecto Podemiseria Y una última cosa Normalmente en esas oraciones Colectivas En realidad no es más que una Hipnosis colectiva Podemiseria O autosugestión colectiva Podemiseria 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 Podemiseria